¡Suscríbete al canal! Este fue el entrenamiento que llevó Jason Momoa para la próxima película de DC Comics. ¡Suscríbete al canal! La noticia, se ha ganado el corazón de miles de fanáticas, y no es para menos. ¿Has visto sus bien marcadas abdominales? Pues, lograr un cuerpo así no es nada fácil. Todo actor que se enfrenta a ser un superhéroe en la pantalla grande tiene que someterse a ciertos cambios para quedar perfecto en el papel, y así fue como lo logró el guapo Jason Momoa. Tiempo para el surf sería patético interpretar Aquaman y estar totalmente fuera del ambiente marítimo, es por eso que Jason Momoa quedó perfecto para el papel, ya que además de haber nacido en Honolulu, Hawái, el actor es experto surfeando, y más que una forma de entrenamiento, es un obvio que lo hace mantener en forma. Proteína, mucha proteína. Para mantener un cuerpo como el de Jason Momoa, además del ejercicio, es importante mantener la proteína necesaria para desarrollar músculo y no grasa. Quienes van al gym lo saben muy bien, y es uno de los aspectos más difíciles, pero importante si se quiere crear mayor masa muscular en el cuerpo. Cleanping es la especialidad del nuevo Aquaman, todo su Instagram está lleno de sus distintas rutinas de ejercicio, sin embargo la que más destaca es el escalar, uno de los deportes más difíciles. Ya que aquí cargas con tu propio peso, o creías que sus músculos eran hechos por arte de magia, nuevos hábitos alimenticios así como el consumo de proteína debió de ser mayor para que Jason Momoa conserve su fuerza. También se deben de hacer, ciertos cambios que con el tiempo se convierten en hábitos alimenticios, llevar una dieta balanceada, preferir sustitutos de azúcar en postres, comidas o bebidas, consumir menos grasas y carbohidratos, y nunca olvidar tomar la suficiente agua que el cuerpo requiere son solo algunos. Nada difícil o sin, tanto relax, pasar tiempo en familia, vacacionar, salir con amigos o algo más profesional como el yoga, son actividades importantes que despejan la mente y mantienen el cuerpo sano. Momoa cumple a la perfección este último punto, ama estar con su familia, y entre sus mayores hobbies está el tocar la guitarra. Momoa. Entra desde tu celular a Takame alta velocidad haciendo click, aquí, comparten 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 whatsapp para este otoño, no pueden faltar los deliciosos tés para la temporada de frío. El té es una de las bebidas más tomadas y deliciosas de la actualidad, pasaron de ser algo que las abuelitas recomendaban para los malestares, a un artículo indispensable cuando se va por la despensa. Lo mejor de todo es que, punto punto punto, María Elena Vázquez Nave encabeza este despacho fundado en 1995 en la Ciudad de México, con el fin de hacer crecer al país en diferentes ámbitos. Vázquez Nave Consultores es uno de los despachos de iniciativa más importantes a nivel nacional. Ha participado de manera activa en el desarrollo y estructuración de los proyectos, punto punto punto. No existe alguna fórmula secreta para lograr estar en forma, solo es cuestión de dedicación y de seguir los tips que te presentaremos a continuación. El llevar una vida sana no solo implica cuando uno quiere estar en forma y lucir un cuerpo sexy, en realidad el llevar una buena alimentación junto con el ejercicio, punto punto punto, súper saludables, deliciosos y perfectos para una reunión con amigas. Si tú y tus amigas decidieron que quieren llevar una alimentación más saludable pero no pueden evitar el antojo por algo dulce, no tienen por qué sufrir. Los smoothies son una solución ideal, práctica y súper fácil para el antojo, además pueden hacerlos en casa. Punto punto punto. El Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción iniciaron la consulta nacional para la construcción de la política nacional anticorrupción. A través de la aplicación de un cuestionario que estará disponible en la página de internet de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción a partir del 31 de agosto. Punto punto punto. ¿Quieres hacer postres saludables sin necesidad de horno? Tenemos unas deliciosas opciones para ti. Alimentarse sanamente no tiene por qué significar pelearnos de opciones ricas y saludables para disfrutar, pero, ¿sabías que también puedes hacer algunos postres sin azúcar en casa? A continuación, te daremos tres ideas de postres ricos, saludables y fáciles de hacer. Punto punto punto. Si necesitas perder o ganar un poco de peso la mejor forma de hacerlo es la saludable. Muchas veces para lograr nuestro peso ideal seguimos dietas extremas que hay que aceptar que no son nada saludables, que nos afectan ya sea a corto o a largo plazo, o que simplemente vemos que no nos funciona en lo... Punto punto punto. Con estos consejos, lograrás la figura Jotel Influencer. La verdad es que desde que vimos el gran cambio de Lele Ponce su adolescencia a la actualidad, muchas quedamos sorprendidas sobre el método que usó. Si bien, ella acepta que se hizo algunas cirugías faciales, ella ha trabajado muchísimo en su cuerpo y, punto punto punto, no seas la aburrida que llega con nada, estas ideas te encantarán. Hoy en día los malos hábitos alimenticios los comete todo el mundo, la gente, a veces no tiene idea de la cantidad de grasas y calorías que consumen, y aunque algunas son buenas, hay otras tantas que no, como las que hay en... Punto punto punto. Todas envidiamos a Eiza González. Es tu oportunidad para lucir cuerpazo como ella. Aún es difícil de creer el cambio radical que ha tenido Eiza González a través de los años, y es que se ha convertido en una de las actrices latinas más deseadas y exitosas del momento. Su carrera en Hollywood apenas está, punto punto punto, el papel de la mujer dentro de los diferentes gobiernos políticos, y su aportación dentro del cambio en la historia de México. Entra desde tu celular a TKM Alta Velocidad haciendo clic, aquí la serie terminó, pero las sorpresas aún no acaban. Una de nuestras series favoritas de todos los tiempos ha llegado su fin después de tres largas, pero grandiosas temporadas, Y ahora, mientras esperamos que Disney Channel nos sorprenda con algo más, y superamos el hecho de que ya no veremos a Luna, Ámbar, Mateo, punto punto punto, Si estás triste porque las vacaciones terminaron, y porque tu serie favorita Soy Luna está a punto de hacerlo, te diríamos lo siguiente, Tenemos un regalo para ti. Después de tres temporadas llenas de música, sueños y mucho drama se acerca el gran desenlace, Y tenemos la seguridad de que tienes un episodio favorito, ese, punto punto punto, inspirada en las familias inmigrantes y en su propia experiencia, La situación de familias inmigrantes en Estados Unidos, y la cancelación del plan DACA que ha perjudicado a miles de personas dentro de la nación Ha generado que muchas celebridades, y artistas se unan a su caos en apoyo a quienes están sufriendo. Una, punto punto punto, el poder femenino está alcanzando terrenos desconocidos, Nos referimos a esas mujeres empoderadas que han alcanzado la fama gracias a su trabajo, esfuerzo y dedicación y que ahora representan a toda la comunidad femenina latina a nivel mundial. Ya era hora de que el papel de la mujer dentro del cine, la televisión y la, punto punto punto, El productor de hoy también fue responsable de éxitos como Bailando por un sueño y La Voz México.